La Guardia Rocket La Guardia Rocket La Guardia Rocket ¡Eso es lo que por aquí! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Que no hay nada de verme! ¡Aquí encima de la campanita! ¡Que no debe seque donde artificia! ¡Aquí habéis tenido el camino, que no hay nada de verme! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Una carta? Gracias por ver el video. ¡Vaya personaje! Gracias por ver el video. Pero esto solo es un hasta la próxima. Nada de despedidas. Nos vemos. Pika pika.